Bueno, voy a rodar un poquito de la tuba antes de hacer un par de escalas, mostrar como suena. Está bastante afinada. Es una muy buena tubita, es una copia de la Yamaha 104 que ya estuve en ese momento. Bien. 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 Queda muy bien. Está muy bueno. Así que bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Bien. Bien. Bien.